No, 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 vamos a ver, vamos a ver, que te amo. Aniel viene por ahí, vamos a ver. Déjate de show, chico. El show nos entró a mí y me está grabando, ¿verdad? Mira, mira, me está grabando, Aniel viene por ahí para que le explique lo que me dijiste ahora. ¿Yo lo digo? Que tú quieres coger los 500 termesol y llevártelos sin decirle nada a él. Eso es lo que le voy a decir, papá. Eso es lo que le voy a decir, papá. Aniel es tu pai, Aniel es tu pai. Tú tienes que hacer lo que él diga. Ya me estás engañando, cabrón, vende al carajo, cabrón. Pero yo estoy hablando cosas claras. Eso es lo que me estás demostrando tú a mí. Dile, dile, dile. Eso es lo que me estás demostrando tú a mí, papá. ¿Qué es lo que me estás diciendo a mí, cabrón? Díselo. No, mamá. Eso es lo que me estás dando por tu padre. ¿Quién ve acá? ¿No, no? ¿Cuánto es que vale la casa de abajo? ¿Cuánto? Porque yo no me bajó una, cabrón. Ahora cambiaste el sistema. No. Él está alquilando la casa de abajo, ¿verdad? Seguro que sí la estamos alquilando. En 500. Sí. Ajá. Pues entonces yo le digo que tengo una persona que le da 200 por un cuartito. No, ya vas hablando. Ya vas por los ñangar. De ajiba contigo. No, de ajiba nada. Ajiba es mía. Es mía, cabrón. No, aquí la vemos que hay que la alquilar. No, mire, mire yo sé. Mire, no me jodan más nada. Pero yo no hablo basura. Ni él ahí. Yo sé. Eso se sabe. Dile que Orlando, dile que lo dijo Orlando. Mira. Se sabe que la casa la están alquilando. Mira, allá abajo. Ok. Pero estamos negociando. Alguien que quiere dormir en el cuarto tuyo. No. Pues llévatelo para el tuyo. Viste que cabrón eres, guardemar. Puñeta. Me voy a cagar la bici. Coño, mano. Coño, mano. Eso no es así, papá. No me estás respetando. Orlando le dijo al chamaco que sí. Orlando, ¿estás seguro? Orlando, Orlando, usted no va a gozar siempre. Y tú no. Mira, mira, el idiota aquí. Vamos, vamos, vamos. No. Y que ya le llevo 100 pesos a Orlando para mí la jiva. Yo te pago porque tengo lo tuyo para Orlando y para él. Sí, papá. No, papá. Yo eres el embol de masas tú, cabrón, coño. Respetenme, papá, coño. Yo lo respeto a usted. Carlos, yo lo sé. Yo lo respeto. La casa de abajo son un minuto. Es por joder, por joder. Pues no jodas, cuñeta, coño. Yo te respeto a usted, papá. Yo creo que debe de joder conmigo, papá. ¿Alguien te defiende? Coño. Mira. Yo, Daniel, que vamos a partir los 500. ¿Dónde está el cabrón? Mira, aquí. Que era tuyo completo. Que era tuyo completo. Tú. Mira, que era tuyo completo. Yo hago todo contigo. ¿Y vas a hacer la mesa, que te respetaron? Los papá. Mira, 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 mira. A mí era el chisperido. Si es hijo mío, búscame el chispero para pegar esos tíos estos. Yo dice que el 500 era tuyo, viste. Que era hacer negocio, pero escondido también. ¡Tú! ¡Estamos bromeando! ¡No, pues bromeando! ¡Yo no bromeo, cabrón! ¡Y yo cojo regaño hasta por lo que se me queda la boca, mamá! ¡Mire! ¡Mire, lo digo, lo digo, lo digo! ¡Cállate de repente que te vuelvo a coger! ¡Lo digo! ¿Viste? ¿Eh? ¡Pues bromeando! ¡Pues bromeando! ¡Respetame! ¡Sabe! ¡Ahora! ¡Yo te respeto! ¡Son quinientos! ¡Yo te pedí a ti un favor! ¡Tú me dijiste que no! ¡Que no! ¿Por qué sigue con la basura? ¡Porque ahora sí te podemos convencer! ¡No! ¡Convencerme nada! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ahora hay una casa por aquí la de abajo! ¡Pero ya me hacía grande! ¡Pues porque se veía panderer! ¡La puñeta y gana, papá! El problema de todo es que yo te quiero como amigo y quiero vivir contigo allá. ¡Ajá! ¡Pues! ¡Cuidado con eso! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pues! ¡Atiéndeme! ¡Míreme los ojos! ¡Míreme los ojos! ¡Míreme los ojos! ¡Míreme los ojos! ¡Oye! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No! ¡Míreme los ojos! ¡Míreme los ojos! ¡Padrón! ¡Y lo demás me faltaste el respeto! ¡Yo! ¡Yo! ¡Si! ¡Con la sanganera que hablaste ahora! ¿Por qué ahora dijiste que eras vacilo? ¡Yo le dije! ¡No vacilón! ¡No vacilón! ¡No vacilón! ¿Y si te convencía? ¡No vacilón! ¡Y si te convencía! ¡No! a mí no me convence porque te dije que no y que no porque 500 desde que me presentaste a ese negocio son 500. No, pero yo ese negocio. Yo ese negocio no te lo presenté. No, el ajo de era verde al carajo tú y este idiota.